Las tensiones aumentan tras el ataque de Vito, y la escena comienza con Sony diciéndole a Michael que Solotzu quiere reunirse con él específicamente para una propuesta. Por supuesto, Solotzu quiere evitar una reunión con el primogénito, donde está trabajando activamente para tratar de convencer a Santino de que no elimine al turco. Algunas de las otras familias no se quedarán quietas en una guerra total. Tu padre no querría escuchar esto. Es un negocio. No es personal, Sony. Incluso atacar a tu padre era un negocio. Sony finalmente acepta. Está bien, esperaré. Sobre todo después de que Tom dice que McCloskey, el capitán de policía, es el guardaespaldas de Solotzu, y que eliminarlo es imposible, que la familia sería proscrita, y que hasta los protectores políticos del viejo buscarían protegerse. Todos estos puntos son válidos. Michael luego se ofrece a no esperar, y que él mismo llevará a cabo la operación, y finalmente convencerá a todos de que debe hacerse. Hasta este momento Michael no ha sido parte del negocio familiar. El mismo nunca tuvo la intención de ser parte de aquello, y no fue la intención de su familia que entrara. La siguiente escena comienza con Michael siendo recogido, y Solotzu abre diciendo que quiere arreglar todo, y que jamás debería haber sucedido. Michael responde, arreglaremos todo esta noche. No quiero que se moleste más a mi padre, y Solotzu lo jura por sus hijos. Ahora, por supuesto, Michael todavía tiene la intención de llevar a cabo la operación en este punto, pero Solotzu sale fuerte al jurar por sus hijos sobre la seguridad de Vito. Lo interesante es la conversación una vez que están en el restaurante. Solotzu nuevamente abre con un, lo siento, insistiendo en que solo fueron negocios, que no fue personal, y que quiere resolver las cosas. Michael entonces dice muy serio, lo que quiero, lo más importante para mí, es tener una garantía, no más atentados contra la vida de mi padre. Michael diciendo esto es casi extraño. Tienes a Solotzu rogándole a Michael que trate de mantener la paz y siga adelante, más para tratar de calmar a Sony también. Michael podría haber estado de piedra al respecto, o decir que, veré que puedo hacer, y luego seguir adelante con el plan, según lo previsto. Entonces, ¿por qué pediría Michael la garantía? Porque estaba escuchando el convincente diálogo de Tom en la escena anterior. Que se mantenga la paz, hasta que se presente una mejor opción. Michael duda sobre la tormenta que ocurrirá como resultado de esto, y lo que eso significa para él y su familia. Tom es como un hermano para ellos, y el más respetado aparte del don. Él, tratando de evitar que Sony elimine a Solotzu, tiene una razón válida. Si Solotzu hubiera repetido una vez más jurando por sus hijos, insistiendo en que no ocurriría de nuevo, haría que Michael tomase la decisión de no seguir adelante con el plan, y habría seguido el camino de Tom Hagen hacia la paz a corto plazo. Por supuesto, se podría llegar a un término medio pacífico. Mira la cara de Michael cuando pide la garantía de seguridad. Michael está siendo realmente serio en su solicitud, pero lo que dice Solotzu, dispara a Michael y sella su propio destino. ¿Qué garantías puedo darte, Mike? Yo estoy perdido. Perdí mi oportunidad. Me das mucho crédito, muchacho. No soy tan astuto. Lo que busco es una tregua. Qué bofetada en la cara a Michael. Desde disculparse, jurar por sus hijos, no dañar más a su padre, querer seguir adelante, hasta decir ahora de repente que no puede garantizar la seguridad de su progenitor. Y para colmo de males, insistiendo en que ahora él es la víctima, porque no llevó a cabo correctamente el ataque a su padre. Mira el fuego en los ojos de Michael cuando escucha esta respuesta. Cualquier posibilidad de salvación del turco, ahora se ha ido. Y la siguiente línea de Michael, haciendo todo lo posible por alejar la ira es... I have to go to the path.